¿Alguna vez viste este episodio de los Simpsons? Temo que la radiación es la causa de su esterilidad. Podría demandarnos. ¡Qué monserga! ¡Llame a mis abogados! Antes de comenzar, quiero dejar algo muy claro. Quiero su asesoría legal. Pago por ella, pero para mí son víboras. Viven del dolor ajeno, de los divorcios, de la pena y la miseria. ¿Me estoy excediendo? ¿Alguien quiere tomar café? Yo sí, por favor. Pues será negro si quiere, negro como su corazón. ¡Me molesta escucharlos! ¡Los odio! ¡Los odio! Discúlpenme, me altero fácilmente. Continúe. Si le ofrece al señor Simpson un par de miles de dólares, estará tan complacido que firmará lo que usted le ponga sobre la mesa. ¡Oh, brillante! ¡Un arreglo de dinero! ¡Eso lo habría pensado yo, leguleyo! ¿Tiene crema? Sí, por supuesto. ¡Qué modales! ¿Sabes el significado de la palabra leguleyo? Esta es una forma despectiva de llamar a una persona que ejerce el derecho, pero que abusa de trucos, artimañas o figuras ilegales, como sobornos para facilitar trámites. La RAE la define de la siguiente manera. 1. Discutidor. 2. Persona que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente. 3. Persona que hace gestiones ilícitas en juzgados. La palabra leguleyo designa a la persona que aplica el derecho sin rigor o sin ser especialista en las leyes con el objetivo de provocar pleitos. Asimismo, la palabra leguleyo tiene algunos sinónimos, como rábula o picapleitos. En México, el término picapleitos se usa en el argot para designar a un abogado malo, indocto o poco entregado y que por ello posee mala reputación. En extensión, se utiliza al abogado falto de ética profesional o abiertamente deshonesto en la práctica de la abogacía. Pues bueno, ya saben lo que el señor Burns le dijo a sus abogados. Nos vemos en el próximo video.